sí, es una polémica igual de ayer a hoy tenemos que verla porque si no nos vamos a meter en sí, no, digo, es una jugada de apreciación y otra vez nuevamente, pues están bien los árbitros y la marca si la marca es buena, si no la marca también es buena, digo a lo mejor se hubiera echado la misma polémica de ayer saludos a todos ustedes, Monterrey, Monterrey está de fiesta hay fiesta en Monterrey porque las rayadas acaban de ser campeonas en la serie de penales, interesante al final se decide todo en el último minuto pero que creen amigos, otra vez con polémica, otra polémica, a ver ahora que van a decir aquellos que estaban hablando con la que siempre le ayudaban a la América ahí está, Francia González, una de las grandes árbitras del fútbol femenil, sancionó con recomendación del VAR Hugo, ¿cómo estás? ¿Así fue? Profe, buenas noches, buenas noches, Roberto, pues sí nuevamente la polémica nos acaba de dar una muestra más que el fútbol es de humanos y pues aquí tenemos la polémica aún con expertos como ustedes no nos ponemos de acuerdo y si eso no es penal, pues este, imagínense la gente que no que no ha tenido la oportunidad de arbitrar, no ha tenido la oportunidad de jugar, pues está igual que nosotros ahorita con la polémica si se hubiera marcado o no Robert, otra vez la polémica le van a echar en contra al árbitro al árbitra, pero a ver qué es lo que van a decir ahora los que estaban en contra siempre, ¿no? la del partido de ayer es una jugada polémica nosotros como árbitros yo, siendo árbitro del día de ayer marco la falta de acuerdo a mi posición fue lo que hizo Ortiz pero ya después con cámara lenta y con todos los detallitos todo el mundo dice que no nosotros dijimos nuestra opinión el día de ayer y hoy hoy en nuestra opinión si lo marcó la árbitra es penal Robert si, así es esas jugadas siempre que son de apreciación dependiendo la ubicación del árbitro y te voy a ser honesto el trabajo de Francia muy bueno a pesar de que se ve un poquito pasadita de uno o dos camales de dulce se ve muy bien tiene muy buena tiene muy buena este condición yo la buscaba y la veía y estaba ahí cerquitita de las jugadas por eso es que por eso yo no dudo en que la sanción que hizo la hizo bien Abad este tomando su apreciación y su visión que la tuvo y que tuvo bueno en ese momento ella a lo mejor tuvo la duda le llama al bar ya va checa verifica verifica a lo mejor si le dieron ahora si le dieron una toma correcta para que pudiera apreciar bien y pues de alguna manera ahí está sancionando y pues no hubo que un triunfo pero super buenísimo para el Norte Rey porque ya sabían en el suelo ya sabían que no que no la libraban y en América dicen del plato a la sopa se cae del plato a la boca se cae la sopa y y así fue híjole Robert Hugo yo vi el partido completo salvo del detalle del penal que me por bien no lo alcancé a ver y ya no tengo ni alguna posición concreta completa pero el equipo de los rayados de Monterrey o de las rayadas salía quería salir jugando cuando no controlan el balón la portera ¿cómo se apellida? Tadajón Tadajonar Tadajonar el error del primer gol y el equipo quiere seguir jugando con ella como libero y por guardameta pues no cada vez perdían más el balón jugaron muy bien el primer tiempo Robert Hugo si no no es lo que esperábamos yo pensé ver un Monterrey más ofensivo al principio y empezó a jugar y cuando metió el primer error y Saldo Luber les clavó el primer gol se desesperó cayó el gol del empate y no pudo no pudo y hasta 30 segundos antes del silbatazo final porque ya iba a acabar era un tío de esquina que regaló al América viene la jugada polémica como lo volvemos a repetir siempre va a haber polémica en una jugada como de apreciación y pues sí felicidades a las campeonas Robert adelante y de hecho se sorprendieron al equipo Monterrey porque empezaron bien pero como que entraron con mucho nerviosismo yo lo vi el nervio de la misma portera en el gol de Saldo Luber siento que pudo haber hecho más porque la agarraron saliendo cuando quiso regresar afortunadamente ahí tuvo la oportunidad de Saldo Luber que también reapareció y esa jugadora es el motor de la América y con esa jugada que metió el brazo pero ya no le pudo llevar más de fuerza que con el puro efecto fue entrar a la portería pero otro error muy pero muy grave que vi de la jugadora de Nicole Pérez oye le queda el balón muerto le queda para que lo empuje a la portería y lo echa a un lado todos esos por eso es a lo que yo digo que empezaron con ese nerviosismo muy grande luego les cae el primer gol pues olvídate se les costó mucho trabajo reponerse todavía hubo oportunidades que tuvieron pero ahora sí una buena jugada que hizo la Burken Burken Roat que fue la que le dio el pase a la africana a Cepo C y para acabarla de amolar amigos que nos escuchan la que falló el penal la chaparrita Avilés Avilés dicen la chica salió de Monterrey te acordarás Robert y como no es la joya de la corona la joya de hecho muy jovencita pero con muchas actitudes y pues lamentablemente fue un golpe muy fuerte para ella porque pues ella pensaba y estaba segurísima que si lo iba a anotar pensando que la portera se iba a mover a algún costado pero se lo tiró al centro y la portera pues está muy muy alta pudo reaccionar y con los pies de hecho para afuera pues ahí está el marcador de la rayada se acaba la temporada clausura veinte veinticuatro campeón rayadas de Monterrey una felicitación enorme a las rayadas de Monterrey se lo merecen hay que reconocer el trabajo de la costalicense la entrenadora del del equipo rayado que Eva Espejo se la trajo le dio la confianza el año pasado no pudieron llegar a la final bueno no fueron campeonas y hoy se demuestra el gran potencial que tiene el equipo rayadas de Monterrey a mí se me hacía y lo digo con todo respeto mejor equipo las Tigres o las Amazonas que las rayadas de Monterrey sin embargo pues ahí está el el fútbol eh no tiene palabra Hugo sí no felicidades a las rayadas un un excelente torneo y como dice usted esperábamos a lo mejor un un clásico norteño para la final América logró pasar a la siguiente ronda a la final y pues las dos las dos merecidas finalistas felicidades a a todas las jugadoras de Monterrey y bueno yo espero que mañana no salgan los medios de comunicación ni aquellos expertos del arbitraje a decir todo lo contrario de hecho la final regresando con la final del día de ayer eh pues ha sido viral todo lo que ha hecho los comentarios de algunos expertos algunos otros no tan expertos pero todo el mundo opinando su opinión como si de veras la opinión de ellos fuera importante nosotros nada más dijimos pues nos yo en lo personal dije hay penales penaltititos penaltitotes y penaltitototes eso a los grandes eh árbitros lo saben eh a qué me refiero y bueno en este sentido ahora se da este tipo de situación en la mano la mano como saldrá te le dices a decir que fue mano Robert pues con toda la pancata va a decir que fue un que fue un un robo lo que les hicieron como como de alguna manera así se se manejan los desplegados ahí en la otra en la otra televisora pero pues nosotros sabemos realmente lo que es el arbitraje lo que es un partido de fútbol y no nos vamos por esas situaciones ¿no? y si yo quiero mandarle un un caluroso un fuerte aplauso a estas muchachas que vinieron de atrás y es con lo más les sabe un campeonato ¿no? este una muy buena labor que hizo Amelia Valverde como bien dices la trajo para apoyarla e hicieron muy buena mancuerna supieron amalgamar las piezas que tenían y pues hicieron buen buen trabajo me estaban dejando mis dudas me estaban dejando mis dudas vinieron se repusieron y pues magnífico campeón porque de los dos que hubiera sido de hecho han hecho los méritos necesarios y merecedores para poder haber obtenido ese ese campeonato ¿no? Habrá que ver cuál es la respuesta del dueño de la América sobre la persona de López y el entrenador de el entrenador de Español de la América ¿no Robert? sí, así es de Villacampa cierto que Villacampa ha demostrado que ha hecho muy buen trabajo y este creo que no no creo que vaya a haber mucho pero ya van dos y a la América no le gusta sí, se quedan en la orilla sí además los cambios que ha hecho yo a mí se me hace muy soñar hayan mandado a la banca a Katy Martínez no creo que haya estado lesionada pero bueno la lesiona toma él y cuando toman lesiones ahí están los resultados pero fíjate así es amigo sí en estos Katy Martínez en estos últimos partidos bajó mucho bajó mucho exactamente su desempeño sí, no se notaba ya no participaba no participaba y estaba muy aislada perdía muchos balones sí, yo tuve mis dudas desde el partido de ida donde no se notó era un jugador más en el campo pero no hizo y sabiendo la capacidad que tiene Katy entonces pues bueno yo pienso que la decisión de haberla cambiado fue buena quiso darle un poquito de solvencia atrás y pues ahí está se pagó el el precio ¿no? de haber sacado a su delantero pues ahí está amigos pues esa es la información saludos a todos los amigos de Facebook que siempre los acompañan los amigos de siempre también a los amigos de TikTok amigos de YouTube y bueno se concluye el fútbol femenil ¿qué va a pasar más adelante? habrá cosas importantes no hay Juegos Olímpicos pero pues si hay más fútbol casero van a inventar el torneo molero pero bueno valioso para el fútbol femenil y ¿qué sigue? tercera edición ya se acabó segunda también el femenil el viernes juega la selección mexicana jueves o viernes o sábado juega contra Bolivia el sábado el sábado juega México contra Bolivia la nueva camada de futbolistas que eso debieron haberlo hecho hace un año Robert Hugo te acuerdas que platicábamos era terminando era terminando era terminando el mundial hacer una renovación era darle las gracias a los estandartes de nuestro famoso fútbol las vacas sagradas las vacas sagradas profesor exactamente y bueno vamos a ver lo que lo que nos espera con esta nueva selección que espero de veras mucho valor hay los jóvenes que están metiendo ahorita el Jimmy y yo me atrevo a pensar fíjense de donde lo decimos si le va mal a la selección mexicana la copa américa van a empezar a mover las aguas ese es el problema que tiene el fútbol mexicano pero bueno ojalá así no sea pero bueno y nos vamos también a ver más entrevistas el domingo tenemos una entrevista ya con Roberto Gamboa y también él se va a integrar al programa les aviso a todos los amigos que nos sintonizan y también tenemos algunas entrevistas adicionales Robert Hugo claro que sí 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 tenemos varias vamos a tenemos algunas habíamos dejado algunas ahí en el banquillo pero vamos a retomarlas para que sigamos dándoles buena información a todos nuestros amigos de saque inicial un saludote al profe José Luis Arabia que siempre está atento a nuestros comentarios de nuestro programa un saludo un saludo a Dani Rosales el trotamundos el trotamundos el que anda lo ves hoy lo ves en y lo ves sí un saludote Daniel y gracias por estar con nosotros yo sé que Dani ya es bien famoso en las redes sociales ahí también anda con todos ahí con los amigos y toda la cosa pero bueno pues ahí está bien un abrazo este querido amigazo señor Rosales y bueno por último la información que tenemos nos llega nuestro amigo Adrián Chávez aquel guardameta de la América muy legendario muy grandote morenito buena onda amigo de nosotros renunció a la candidatura porque iba a ser candidato allá en Xochimilco y se integra con Santiago Tawala no es noticia deportopolítica es noticia deportiva para que nuestros amigos vean que Adrián Camacho también le encanta Adrián Chávez perdón Adrián Chávez Adrián Chávez le encanta contra la política ahí está vámonos a ver muy bien permíteme permíteme no dejo no puedo dejar pasar este momento porque también hoy nuestro gran amigo Jaime R. Aguilar está cumpliendo 45 46 años de árbitro activo que no ha parado es una un gran ejemplo a sus sesenta y tantos setenta y tantos años ya un gran abrazote a nuestro Chabelo del arbitraje un abrazo un abrazote a mi querido Jaime Aguilar Jaime R. Aguilar a tus ochenta años Jaimito te felicito que todavía sigues arbitrando eso me da gusto ochenta años en el arbitraje sigue arbitrando Jaime R. Aguilar abrazo por tus cuarenta y un años inentrumpidos en el arbitraje amateur por eso eres uno de los grandes del fútbol amateur te mandamos abrazos mi querido Jaime R. Aguilar y bueno a todos los árbitros amigos que andan por ahí todavía y muchos no lo hacen por la acción económica me queda claro que lo hacen por condición por estar vigentes en su actividad deportiva sí y por el amor que se le tiene a este deporte no te creas es una pasión el arbitraje es una pasión y pues muchos no queremos desprendernos de ella algunos siguen jugando aunque tienen bastón pero siguen jugando ahí con los sagacheros de Iztacalco allá Zapata Vela Zapata Vela Saludo a Pedro a Fernando a Gabriel al profesor todos todavía con bastón todavía se mueven un abrazo a todos amigos saludos buenas noches felicidades rayadas de Monterrey se lo merecen felicidades rayadas felicidades gracias buenas noches amigos por estar con nosotros